La agrupación musical Zamba Total también dice presente en estos carnavales correntinos. Para la edición 2015 de los carnavales correntinos, la agrupación musical Zamba Total presenta una fantasía sobre las cuatro estaciones climáticas, sobre una idea de Horacio Gómez, proponiendo a los espectadores un viaje imaginario a través de las mismas y resaltando algunas de sus principales características. El ritmo y la música de Zamba Total llegaron al corsódromo a través de las cuatro estaciones, guiadas por sus respectivas hadas o elementales que producen los cambios en cada una de ellas. La primavera trae el colorido de las flores y el canto de los pájaros. El verano, el sol intenso y las frutas propias de esta estación. El otoño ventoso produce el clásico cambio de hojas en los árboles y por último el invierno una rigurosidad climática y el frío. Este año vuelven a formar parte de sus filas Matías Pedemonte en coreografía y Héctor Rana Leti, su ya clásico animador. ¡Eso! 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 Bendita sea esta noche, nada nos hace cambiar. Con el barrio entre los dientes, huella hasta la frente, vamos a cantar. ¡Samba! Dame una alegría, lo estoy esperando todos los días. Dame un beso en la boca, que toda esta gente se ponga loca. La vida te da sorpresa, que le da sorpresa, no dio la vida. Porque tenga o no tenga, sabemos que hay mal que por bien no venga. ¡A proverse! ¡A proverse! ¡A proverse! ¡A proverse! ¡A proverse!